Sábado de salsa y domingo de dembow, eh Vibra California, da mucho asio pero, eh Te me pegaste palpita, eh Y no son latidos del corazón, eh Tu culo me tiene en un viaje Tu culo me tiene en un viaje La retina de tus ojos Fizan lo que quiero ser El aroma de tu pelo Súpera el ego nacional Los nervios te delatan Sabes que quieres coger Hoy no te cogibas Dame el líquido de tu piel Tu culo me tiene en un viaje Tu culo me tiene en un viaje El vino, tu boca, tu casa, peligrosa Entiendo que ahora estás juiciosa Y yo con la mente morbosa El vino, tu boca, tu casa, peligrosa Entiendo que ahora estás juiciosa Y yo con la mente morbosa Tu culo me tiene en un viaje Sábado de salsa Tu culo me tiene en un viaje Sábado de salsa Y domingo de dembow, eh Llega el beat, Tom Miguel Tocada Perdona